El anuncio llegó mediante este comunicado, donde el gobierno nacional afirma que existirá un apagón de ocho horas en todo el país, desde las 10 de la noche de este miércoles 18 de septiembre, hasta las 6 de la mañana del jueves 19. Esto en respuesta a un mantenimiento preventivo en todas las instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión y Redes de Distribución de Energía Eléctrica, ordenado por el presidente Daniel Novoa. Mantenimiento que costará más de dos millones de dólares. Y en un horario, según el comunicado, que no afecta la vida cotidiana ni la productividad del país. Al respecto, expertos señalan que estos mantenimientos son oportunos. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. Mantenimientos preventivos van a definitivamente ayudar a algo a los embalses, pero el problema del país es un problema económico, porque no hay unas fallas técnicas. O sea, necesitamos más generación, esto es obvio, necesitamos más transmisión y más distribución. Necesitamos mejorar, repotenciar, actualizar. Y es que este anuncio se da solo días después de que Novoa comunicara la gratuidad de las planillas de luz con consumos de hasta 180 megavatios por los próximos tres meses, lo que según Hidalgo sería contraproducente. Pues si el gobierno busca ahorrar, asumiendo los costos, solo incentivará el consumo de energía. Entiendo la lógica de que se trate de apoyar a los más pobres, pero al final del día no se entiende por qué mantienen el subsidio eléctrico, por ejemplo, las grandes mineras. Entonces, esa distorsión hace que uno no comprenda, digamos, cuál es la estrategia del gobierno. Ahora, la situación actual es preocupante, pues el embalse de Mazara en Azuay está a nueve metros de su nivel crítico, lo que de igual manera representaría que los cortes de luz tarde o temprano vuelvan. Por lo que a decir Hidalgo, las medidas restrictivas o cortes deberían empezar ya para evitar un impacto mayor. No hemos empezado octubre, no hemos empezado noviembre y diciembre es un mes absolutamente crítico. Esperemos que la población haga sus esfuerzos todos nosotros para bajar nuestro consumo y ser más eficientes. Lo cierto por ahora es que las medidas que anuncia el gobierno en los próximos días serán cruciales, pues en medio de una crisis energética caracterizada por condiciones climáticas complejas, fallas humanas y sabotajes, aún se desconoce un plan real que evite al 100% los apagones y por ende se desconoce cuánto le costará a los ecuatorianos afrontar esta crisis.